Muy buenas tardes comunidad metalúrgica, bienvenido nuevamente al curso de metalurgia extractiva. Ya vamos finalizando la mirada global a los aspectos más importantes de metalurgia extractiva, sin embargo hay un tema que es fundamental, que no quería que pasara por alto, y es el tema correspondiente a las consideraciones ambientales en metalurgia extractiva. A lo largo de este curso hemos dado una mirada muy técnica, donde hemos mirado los aspectos correspondientes al mundo de la metalurgia extractiva, el manejo de los concentrados, hicimos las consideraciones termodinámicas, las consideraciones cinéticas, estudiamos los balances de masa correspondientes a procesos hidro y pirometalúrgicos, y ahí finalmente nos metimos a los aspectos metalúrgicos propiamente dichos, a los aspectos hidrometalúrgicos y a los aspectos pirometalúrgicos. Vimos los procesos y los acompañamos con las prácticas de laboratorio, que de alguna manera nos dan una mirada muy completa de lo que es el tratamiento de minerales y los procesos metalúrgicos de extracción. Digamos que eso ha sido el concepto general de nuestro curso. Sin embargo hay aspectos muy importantes que debemos contemplar desde la perspectiva metalúrgica, porque nosotros como ingenieros de procesos, los que estamos directamente involucrados en los procesos hidrometalúrgicos, o en los procesos pirometalúrgicos, en los procesos electrometalúrgicos o biometalúrgicos, todos los procesos tienen una incidencia en el entorno y de alguna manera nosotros somos los responsables de todas las corrientes. Es decir, si en un proceso pirometalúrgico tenemos un reactor, que en ese caso es un horno, tenemos un manejo de materias primas, tenemos un proceso al interior del horno, entonces vamos a obtener un resultado que es un producto que es, por decir alguna cosa, una tostación, pues tenemos un tostado. Al mismo tiempo vamos a tener unos gases que salen por la chimenea y muy probablemente, como lo vimos igualmente en este curso, unos polvos que acompañan los gases de la chimenea. A lo que vamos es que nosotros como metalurgistas o como ingenieros de procesos metalúrgicos, somos responsables tanto del producto que sale como útil, como aquella corriente que también sale por la chimenea que digamos es no útil. Ambas corrientes son nuestra preocupación, son nuestra obligación. Tenemos la obligación de trabajar con ellas y de alguna manera darle un manejo adecuado a cada una de ellas. Entonces, el producto, el tostado, por ejemplo, es nuestro principal objetivo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado y control con los gases que salen por la chimenea. La composición de los gases, el caudal de gases y la cantidad de, la relación de sólidos que tengan los gases. Es decir, los polvos que van por la chimenea, porque es muy probable que todos esos polvos, como lo vimos también en nuestro curso, tengan la composición del tostado. Entonces, básicamente va a ser un producto y hay que tener en cuenta, no lo podemos tirar. De la misma manera con un proceso hidrometalúrgico. En un proceso hidrometalúrgico, recordemos, tenemos un concentrado que lo ponemos en contacto con un solvente. Soluto y solvente juntos. A mí me va a interesar aquella parte que se disuelva del concentrado. Entonces, voy a tener como resultado del ingreso al proceso hidrometalúrgico en el reactor, vamos a tener un sólido y un líquido. El líquido es aquel que me interesa, porque yo lo que hice fue disolver o llevar a solución la parte de interés que tenía el concentrado. Entonces, voy a tener el licor cargado y al mismo tiempo voy a tener el sólido. Ese sólido es un producto que en teoría ya no me interesa. Sin embargo, soy responsable absoluto de su disposición. Por lo tanto, debo conocer su concentración y su cantidad. Y eso es fundamental en los procesos hidrometalúrgicos. Ahora bien, tenemos el líquido. El líquido que es la solución cargada. Esa solución cargada a mí me va a interesar fundamentalmente precipitar el metal o el material de interés. Lo voy a precipitar y voy a obtener un producto sólido, que es el producto que me interesa, es la corriente que me interesa. Sin embargo, me va a quedar una solución que ya no quiero. Puede ser de un solvente como ácidos o puede tener cianuro, una solución de cianuro como utilizamos en la metalurgía del oro. Entonces, voy a extraer esa corriente, la saco de circulación, la saco del sistema y tengo que disponerla adecuadamente. Es mi obligación. Entonces, tenemos que tener muy claro que yo soy responsable de todas las corrientes que entran y salen de un circuito y de un proceso metalúrgico. Todas, absolutamente todas y sin excepción. Debemos manejarlas de la mejor manera y darles un control, manejo integral e ingenieril para que podamos disponerlas adecuadamente. Pues bien, de eso vamos a hablar, ese es uno de los aspectos que vamos a considerar, pero cuando hablamos del tema, pues quiero que hagamos una mirada general al concepto de sostenibilidad y después hacemos una mirada general a los procesos pirometalúrgicos, a los procesos hidrometalúrgicos y damos un aspecto sobre los casos de estudio más interesantes. Bien, no podemos ser como ingenieros metalúrgicos, ingenieros de planta, ingenieros de minas y metalurgia, en los que estamos concentrados específicamente en darle salida a un proceso industrial. Tenemos que tener en cuenta que somos usuarios y estamos interactuando con el entorno. Interactuar con el entorno significa usar los recursos y tratar de hacerlo de la mejor manera. No podemos olvidar que estamos en un mundo de permanente interacción donde estamos cambiando la dinámica de lo que está sucediendo permanentemente. Es una mirada general del tema desde la perspectiva de lo que implican los procesos metalúrgicos. ¿Qué significa utilizar los recursos de manera eficiente, de manera sostenible? Es un equilibrio, es un balance permanente en el uso del recurso, la utilización del recurso. Es decir, estamos llegando, tenemos que tener en cuenta que los procesos industriales, los procesos mineros, los procesos extractivos, son procesos que deben realizarse de manera sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de un balance entre los aspectos técnicos, indudablemente, y su impacto en el entorno, sus impactos ambientales, sus impactos sociales, sus impactos económicos. De alguna manera tenemos que tener en cuenta todo ese balance completo, porque la sostenibilidad se trata de ello. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de una serie de criterios que tienen en cuenta muchos, muchos aspectos que no podemos despachar rápidamente. No podemos pensar únicamente en los aspectos económicos. O sea, desde la perspectiva empresarial y de la perspectiva económica, tenemos que tener claro que hay unos impactos, una búsqueda y una rentabilidad, indudablemente, pero ese no puede ser el único motor de dirección del interés. El aspecto técnico es fundamental y es muy interesante, pero el aspecto técnico me va a llevar a las mejores prácticas desde el punto de vista de ingeniería, acompañado desde la perspectiva económica, indudablemente. Entonces, ahí ya tenemos dos factores que están trabajando simultáneamente. Sin embargo, y de manera simultánea, el factor técnico y el factor económico deben compensar el factor ambiental. Es decir, tenemos que tener en cuenta los aspectos ambientales con los cuales estamos interactuando en el momento en el que estamos usando los recursos y transformando los recursos. Pero tampoco es suficiente, tampoco podemos tener esa única mirada. La mirada tiene que ir un poco más allá. La mirada no se puede quedar únicamente en la parte ambiental, hay que ir a la parte social, tenemos que ir al concepto social. Y es que estamos interactuando en un entorno humano. Y todas las actividades, todas, sin excepción, que realizamos en el marco de la transformación del recurso, en la mirada de la extracción de aquellos elementos de interés, en el marco de un trabajo puramente ingenieril, todos los procesos que realizamos en ese entorno afectan la comunidad. Todos, sin excepción. En una medida o en otra. Y de eso se trata. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de un equilibrio, de un balance entre la parte técnica, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Ahí hay que tener en cuenta aspectos culturales, aspectos políticos que de alguna manera están involucrados, pero digamos que estamos teniéndolos en cuenta en todo el concepto de la transformación, del proceso. Y de eso se trata. Se trata de que lo pensemos y que lo equilibremos de esa manera. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, nos tenemos que remitir claramente al concepto desarrollado en el 1987 por el informe de Brundtland. No voy a detenerme ahí. Básicamente, lo que se trata es de garantizar que vamos a satisfacer unas necesidades, pero no vamos a comprometerlas del futuro. Entonces, tenemos que tener ese balance que estamos planteando fundamentalmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestros procesos metalúrgicos son procesos que de alguna manera generan una serie de corrientes, corrientes de materiales que son de uso directo porque son los útiles y aquellos que son no tan útiles. Es decir, o que tienen otra disponibilidad u otro interés. Y esa es una mirada importante desde la perspectiva de la metalúrgica extractiva. Nosotros tenemos que ser capaces de darle valor al residuo y ese es un punto importante. Entonces, la sostenibilidad la vamos a mirar en la medida en que nosotros seamos capaces de darle valor que seamos capaces de generar valor a los productos que son residuos. Digo productos porque es parte de las corrientes de interés. Y ahí es donde tenemos que tener claro cómo va a ser nuestro trabajo. Bien. Entonces, si estamos diciendo que nosotros estamos transformando los recursos, estamos partiendo del uso del recurso, entonces, lo primero que todo es que tenemos que darle un uso racional al recurso. O sea, el recurso tiene que ser usado de manera racional. Y esto tiene una connotación importante porque hay muchos procesos de ingeniería detrás de eso. Ese uso racional del recurso debe garantizar un crecimiento económico. Y de hecho, ahí estamos utilizando las mejores técnicas disponibles e incluso apoyado desde la perspectiva técnica. Y finalmente, generar, como todo proceso de transformación e industrial, generar riqueza y riqueza social. Es equidad social. Entonces, a todo esto va de manera transversal el soporte técnico que es el que hemos aprendido a lo largo de este curso. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La manera como lo vamos a enfocar es la transversalidad. Usar las mejores condiciones para que los procesos se puedan desarrollar de manera sostenible. Entonces, en resumen, desde la perspectiva de la metalurgia extractiva. La metalurgia extractiva es posible en la medida que seamos sostenibles. Y la sostenibilidad es posible en la medida que utilizamos el recurso. Entonces, la industria extractiva es fundamental para garantizar la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad debe estar basada en procesos sostenibles. Digamos que eso es una retroalimentación permanente, pero es el principio fundamental de nuestro concepto. Nosotros vamos a plantear, o estamos planteando, que la industria extractiva es la base de la sostenibilidad. Si la realizamos siempre con estos principios fundamentales que planteamos. Uso racional del recurso, crecimiento económico y equidad social. El equilibrio es el que nos garantiza que los procesos nos llevan a la sostenibilidad. Eso es fundamentalmente uno de los pilares. Esto creo que es importante estudiarlo con mucho juicio, mucho criterio, pero siempre bajo la mirada de la integralidad. Por lo tanto, cuando miramos los sistemas en los que nosotros vamos a interactuar, tenemos que tener claro que los procesos extractivos van a interactuar tanto en los sistemas naturales, donde estamos realizando nuestro trabajo y utilizando el recurso. Entonces, claro, el sistema natural va a interactuar y va a generar un sistema físico y un sistema biótico, el sistema físico, perdón, el sistema biótico fauna y flora fundamentalmente, el sistema físico aire, agua y suelo, y de alguna manera integrado. Entonces, nosotros tenemos que tener simultáneamente el concepto de ese sistema natural, que lo vamos a acompañar con el sistema organizacional. El sistema organizacional está teniendo en cuenta los aspectos socioculturales, económicos y políticos. De hecho, el concepto global que vamos a llamar sistema ambiental es el que nos garantiza la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad en la medida en que seamos capaces de interactuar simultáneamente y de manera equilibrada con estos aspectos. Indudablemente, hay que conocerlos. Cuando hago procesos hidrometalúrgicos, cuando hago procesos pirometalúrgicos, necesariamente estoy en función del recurso, sobre todo el recurso físico. Entonces, tengo interacción con el aire, tengo interacción con el agua, tengo interacción con los suelos. Y entonces, en la medida en que entendamos la globalidad y la complejidad del sistema, vamos a poder interactuar directamente con él. Y eso es un llamado a atención. Nuestros procesos metalúrgicos son procesos de interacción en sistemas complejos. ¿De acuerdo? O sea, la complejidad la tenemos que entender. Entonces, tenemos que conocer claramente los sistemas y etcétera. Entonces, el entorno general, la combinación del estudio del aire, del agua y los suelos, el entorno físico, esa parte física, es la que de alguna manera no me permite el entendimiento. De la misma manera, hay que entender el sistema sociocultural, que nos permite la interacción como un sistema complejo. Cuando entendemos la interacción como un sistema complejo, entonces podemos llevar a lo que pretendemos en estos procesos de extracción metalúrgica y es garantizar que el entorno tiene un crecimiento. Estamos creciendo con equidad social. Estamos generando utilidades y estamos utilizando eficientemente el recurso. Digamos que ese es el concepto global desde la perspectiva de sostenibilidad, el equilibrio que me garantiza que el proceso es eficiente. Entonces, con eso en mente, ya nos podemos ir a entender las técnicas, las mejores técnicas disponibles para tratar o para trabajar con los diferentes impactos que tienen las operaciones de metalurgia extractiva, tanto las operaciones pirometalúrgicas como las operaciones hidrometalúrgicas. Y hacia ahí nos vamos a dirigir. Vamos a estudiar un poco, en principio, los procesos pirometalúrgicos como aquellos procesos que de alguna manera van a transformar el concentrado, el recurso, en una vía de alta temperatura. Entonces, la vía pirometalúrgica es una vía que se realiza, como lo vimos, en un reactor, que en este caso es un horno, donde lo que estamos haciendo fundamentalmente es una transformación del concentrado a alta temperatura. ¿Cómo logramos la alta temperatura? Fundamentalmente con el uso de combustibles. ¿Qué me sale por la chimenea? Un producto final, que es el tostado a alta temperatura, pero también me salen gases y muy probablemente material particular. Y es ahí donde tenemos que interactuar y encontrar las mejores técnicas para desarrollar un proceso eficiente, pero también un proceso sostenible que nos lleve a eso que estamos desarrollando y buscando. Entonces, primero que todo, vamos a actuar con el mundo del combustible. Los combustibles son entonces aquella primera parte de donde un proceso pirometalúrgico va a interactuar. Entonces, ¿cuál es el combustible más adecuado? Pues aquel que permita una mejor utilización del recurso. Puede ser combustibles sólidos, combustibles líquidos o combustibles gaseosos. Incluso, en algunos casos, la misma biomasa. Entonces, esos son aspectos que deben considerarse a tener en cuenta. En cada región, en cada condición, hay un determinado, en cada proceso mismo, hay un determinado combustible con el que se va a trabajar, fundamentalmente. ¿Qué pasa al interior del horno? Fundamentalmente, se dan reacciones, reacciones de transformación, como lo vimos a lo largo de este curso. ¿Y qué me queda como producto? Me queda un producto que sale por la chimenea, que es el producto final, y una corriente de gases y material particulado. Bien, ¿cómo controlar cada uno de ellos? ¿Cómo controlar, por ejemplo, el material particulado? El material particulado, primero que todo, hay que medirlo. Hay que determinarlo, y existe una serie de métodos, y ahí esto es lo que llamamos la ingeniería ambiental. Es decir, los aspectos de medición, los aspectos de ingeniería que me permiten garantizar cómo es que calculo, cómo es que defino, cómo es que caracterizo cada una de estas corrientes. La primera, entonces, es la determinación del material particulado. En el material particulado, entonces, vamos a determinar, hay varios métodos, métodos gravitacionales, métodos de filtrado, métodos de absorción atómica, espectro de absorción atómica, métodos polarográficos, o métodos de cromatografía de gases, que me permiten identificar esa corriente de gases. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo separarlos? Y eso es un punto importante. Vamos a determinar, entonces, métodos, métodos que me permitan separar adecuadamente los sólidos que existe en la corriente de gases. Bueno, y los lavadores de vía húmeda, como los lavadores Venturi, que básicamente lo que tenemos es pasar la corriente de gases a través de un lavador, que también lo llaman un screwdriver, entonces, el material pasa por el lavador y se precipitan los sólidos presentes y puedo sacar los gases que salen del oro. Es importante tener en cuenta que aquí, adicionalmente, de los material particulado, está el tema de la temperatura y es muy importante tener en cuenta porque la temperatura es un factor también perturbador, es un factor que también está dando cambios en términos de lo que se quiere lograr con el producto final. La temperatura debe controlarse y para eso existen los intercambiadores de calor, entonces, yo puedo tener un intercambiador de calor que adecuadamente me permita garantizar que yo estoy recuperando la temperatura y la puedo utilizar en otro tipo de procesos y es importante tenerlo en cuenta. Bien, en términos de los gases, así como tuvimos en cuenta los sólidos que están en la corriente de gases, pues hay que determinar los gases mismos y para los gases hay que tener varias cosas en consideración. Lo primero es el caudal de gases, o sea, cuántos metros cúbicos por segundo están pasando por la chimenea, es decir, cuál es la cantidad de gases, el flujo de gases que están pasando por la chimenea, conocer la temperatura de los gases y conocer la composición de los gases. Digamos que esos son aspectos a tener en cuenta. En términos de cálculo del caudal, o sea, cómo calcular el caudal, el caudal se calcula en términos de la velocidad por el área. El área se determina por la geometría de la corriente, la geometría, perdón, de la chimenea. Conociendo la geometría, pues puedo calcular el área. Y la velocidad se calcula, pues midiendo, fundamentalmente puedo medir a través de diferencias de presiones y utilizando la ecuación de Bernoulli, a través de un tubo de pitot, por ejemplo, se puede determinar la velocidad de salida de los gases y entonces, conociendo velocidad y conociendo área, puedo determinar caudal y eso es muy importante. Medir temperaturas es fundamental, como ya lo vimos, para saber entonces si se requiere el intercambiador de calor y cómo manejarlo adecuadamente. Y finalmente, el concepto de los gases, la composición de los gases. Medir la composición de los gases es fundamental, porque entonces, cuando yo mido, puedo determinar si cumplo o no con la normativa vigente. Hay normativa vigente para material particulado y hay normativa para la composición de los gases. Por ejemplo, como lo vimos en nuestro curso, yo podría determinar cuál es el contenido de azufre en forma de dióxido de azufre o anidio sulfuroso en una corriente de gases. Y eso está regulado. Entonces, yo debo medir, por ejemplo, la composición de gases de salida y determinar cuál es la cantidad de CO2 que tiene la corriente. O determinar igualmente la composición de nitrosos. Bueno, en general, cualquier elemento de interés, yo la puedo determinar. Y hay muchos métodos, métodos de medición directa o indirecta, métodos de absorción por infrarrojo, métodos por titulación, métodos por contrastación, quimio-luminiscencia. Es decir, una serie de metodologías que me van a permitir calcular o definir la composición de los gases presentes en una corriente que sale de la chimenea. Existe una forma de medir, por absorción por absorción, o por conversión química, que me van a permitir, entonces, determinar, tomando muestras, cómo voy a poder precipitar un material de interés en general. Digamos que es fundamental desde la perspectiva pirometalúrgica. Entonces, de manera de resumen, es conocer la entrada y conocer la salida. En la entrada es muy importante el manejo de combustibles, que como toda combustión, pues va a tener entonces un manejo en términos de los gases de combustión, garantizar que la combustión sea completa, tener en cuenta el material particulado que se produce en la combustión. Y en cuanto a la salida, pues la salida de los gases por la chimenea en términos de material particulado, temperatura y composición de los gases, que es fundamental. Adicionalmente, pues garantizar que la condición de tratamiento de gases es posible. Ejemplos hay muchos, empresas que trabajan con complejidades, lo hacen adecuadamente, sin ningún inconveniente de desarrollo. Muy bien. Desde la perspectiva de los procesos hidrometalúrgicos, pues indudablemente, la característica de los procesos hidrometalúrgicos, como lo vimos también a lo largo del curso, es que sabemos que tenemos que trabajar con corrientes de agua, en general de solventes, solventes como el agua, o solventes en fase acuosa, que pueden ser ácidos o bases incluso, cuando es fundamental entonces conocer la relación soluto-solvente, es decir, conocer cuál es la relación de soluto-solvente, conocer las condiciones de las pulpas que están generando, conocer las condiciones de las pulpas implica conocer porcentaje de sólidos, densidad, composición de los sólidos, y composición de los líquidos presentes. No solamente antes de la entrada al reactor, que es el reactor donde se hace, se realizan los procesos hidrometalúrgicos, como también a la salida de los reactores, es decir, en los gases, en los efluentes que están saliendo. Igualmente, es muy importante conocer la característica, las propiedades de esas soluciones que se están trabajando, adentrar la salida, y determinar composición química, y determinar las condiciones físicas, físico-químicas en general, condiciones visuales en general, del material. Entendiendo que las soluciones, lo que está saliendo por la chimenea, perdón, por los componentes de los reactores, hay unos manejos, entonces, fundamentalmente en relación de sólido-líquido, debemos conocer entonces esa suspensión, y conocer la suspensión, ya lo decíamos, es conocer la relación sólido-líquido, la densidad, la relación en porcentaje de cada uno de ellos, tener la posibilidad de separar, o sea, de concentrar el sólido para despesarlo, de alguna manera no es posible, para generar una solución limpia, y una solución, digamos, cargada de sólido, y después realizar los procesos de separación, que básicamente son procesos de filtración, que me permiten que el material se pueda trabajar. Y en casos, como por ejemplo, cuando estoy trabajando con reactivos, o soluciones que tienen complejidades, y que las puedo recircular en los sistemas, pero en un momento se agotan, y que haya que descartarlas por alguna circunstancia, entonces básicamente la clave es pasivarlas, hacer los pruebas de pasivación, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando se trabaja con cianuro, cuando hay las soluciones cianuradas, se ha retirado el material de interés, como por ejemplo, los metales preciosos, entonces me queda una solución cianurada, que debe pasivarse antes de vertirse, y para los métodos de terminar, pues yo debo conocer la composición de esas soluciones, y realizar el método químico de pasivación. En el caso, en el caso, por ejemplo, del cianuro, un método de pasivación, como también lo vimos en su momento, es el uso de peróxido, en general, peróxido de hidrógeno, que lo que hace es que oxida, es un oxidante muy potente, y oxida el cianuro, y lo vuelve cianato, que es una sal inocua, de alguna manera, entonces, nos damos diferentes posibilidades. Bien, degradación de cianuro, como les decía, existe una serie de métodos, que básicamente, son los más utilizados, el método de la degradación por peróxido, pero también existen otros métodos, y uno de ellos es el ácido de caro, que llaman el ácido peroximonosulfúrico, que llaman ácido de caro, fundamentalmente. Bien, en algunos casos, esas soluciones están cargadas con metales pesados, la clave fundamental es la identificación de los elementos que llevan las fluentes, para no verter, es un vertido, de un material sin conocimiento, porque cuando se tienen esas fuentes, es muy difícil de controlar, muy difícil de desarrollar, en condiciones adecuadas de manejo. Ejemplos, igualmente, entonces, de uso adecuado, de los procesos de fluentes, la manera como manejar los procesos hidometalúrgicos, es perfectamente posible, se puede desarrollar adecuadamente, existen muchos casos exitosos, pero la clave fundamental está en la identificación de todas las corrientes, que era lo que yo le insistía al principio, hay que identificar todas las corrientes presentes en un determinado proceso, tanto a la entrada como a la salida, por eso es que nosotros hicimos énfasis en los balances de masa, porque cuando conocemos los balances de masa, conocemos el control, tenemos un control sobre las diferentes especies, entonces puedo llegar, ¿qué entró y qué salió? ¿y por dónde salió? Si yo tengo, por ejemplo, un proceso de zinc, yo sé que el zinc entró en un concentrado que puede ser desfalerita, hago un proceso de transformación, que puede ser alta temperatura, baja temperatura, alta temperatura, por ejemplo, en un horno, yo puedo hacer un proceso de oxidación, entonces puedo decir que el sulfuro se vuelve óxido y lo voy a tener en el sólido y en los gases es poco probable que tenga el azufre, pero en el zinc, entonces de esa manera yo puedo, haciendo el balance, puedo determinar cómo es mi corriente, lo mismo, en un proceso hidrometalúrgico, yo sé que voy a trabajar, por ejemplo, con disolución de cobre, entonces puedo determinar que tengo un sulfato de cobre que se me precipita, pero que se me disuelve y después lo precipito y puedo determinar que en la otra corriente no hay, entonces voy a ir determinando cuáles son losiones presentes en las corrientes. Cuando conozco adecuadamente, cuando se conoce adecuadamente cada una de las corrientes y las puedo identificar, es más probable que se pueda hacer una depuración adecuada de los materiales. Bien, de manera, digamos, de finalización, podemos mostrar algunos casos de estudio que hemos realizado en nuestro grupo de trabajo en términos de realizar una gestión adecuada de los procesos de tanto hidrometalúrgicos como pirometalúrgicos que nos llevan a proponer que es posible siempre manejar y trabajar adecuadamente siempre con el principio de sostenibilidad como un faro y una bandera. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más importantes es la reducción de la generación de CO2 en la industria cementera. Como vimos también en su momento, la producción de cemento Portland parte fundamentalmente de la calcinación de calizas. La calcinación de calizas es un carbonato que se convierte en un óxido y va a generar CO2. Bueno, la industria cementera es responsable de una parte importante de la producción de CO2. Hasta hace algunos años se hacía una relación de que se producía una tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento producía. Esto hoy en día ha bajado de manera ostensible. Entonces, lo que se pretende es disminuir esa relación. Es decir, no tener una relación uno a uno, sino tener relaciones mucho menores. Es decir, que yo pueda emitir mucho menos CO2 por cada tonelada de cemento. Hoy en día estamos hablando de 0.8, 0.75, números que de alguna manera nos llevan a pensar que es posible implementar medidas. Entonces, cómo pasar de un producto que genera mucho CO2 a un producto que genera mucho menos CO2. entonces básicamente lo que se pretende vamos a pasar rápidamente por acá es si los procesos de obtención de cemento pasan por la fabricación de clinker que implica la calcinación de caliza uno podría reducir el uso de clinker por cada tonelada de cemento utilizada. Entonces, ahí lo que viene la condición es las adiciones. Entonces, uno puede utilizar un fundente o una adición en la producción de clinker para disminuir la energía o una adición un filler para reducir la cantidad de clinker que se va a utilizar por cada tonelada de cemento desarrollada. Incluso, cuando ya se va a producir el concreto entonces también pueden reemplazarse la cantidad de cemento por unidad de concreto producida y eso hace que entonces puedan cambiarse adecuadamente. El uso de adiciones es importante para generar reducciones en la cantidad de CO2 que se puede producir a la hora de desarrollar un proceso pirometalúrgico. Eso desde el punto de vista pirometalúrgico. Desde el punto de vista hidrometalúrgico está el concepto de eliminación de una serie de reactivos que se utilizan en la industria metalúrgica sobre todo por ejemplo en la industria del oro que se utiliza mercurio por ejemplo para recopilar recolectar concentrar el oro ya lo vimos también en la metalúrgica del oro el mercurio no se necesita la gente lo usa pero no se requiere fundamentalmente y de lo que se trata es de conocer adecuadamente en qué condiciones se encuentra el oro para poder determinar si se van a utilizar métodos gravitacionales o métodos de disolución a través de cianudo si todo el oro es gravitacional pues no necesito utilizar cianudo si todo el oro está digamos metido invisible a manera de estructura cristalina pues no voy a utilizar métodos gravitacionales entonces de eso se trata insistir en que vamos a utilizar procesos que vamos a conocer muy bien tenemos que partir del conocimiento fundamental para que esto nos lleve a una extracción sostenible y esto no es los aspectos importantes cuando usted involucra a la comunidad y eso es un tema que hemos hecho de manera importante de manera digamos secuencial y es involucrar a las comunidades en el conocimiento y en el desarrollo de los procesos adecuados y poder reemplazar las prácticas las viejas prácticas no sostenibles en otras prácticas que de alguna manera impactan directamente y de una manera muy positiva y se pueden manejar adecuadamente las diferentes corrientes y eso es uno de los puntos importantes que uno maneja corrientes que conoce las corrientes y las puede manejar adecuadamente bien digamos que con esto entonces hemos podido dar una mirada general a los procesos a los aspectos ambientales relacionados a los procesos de metalurgia extractiva tanto hidro como pirometalúrgicos eso nos permite una mirada desde la perspectiva de sostenibilidad que como lo dijimos al principio de la clase tenemos un equilibrio lo que estamos buscando es un equilibrio fundamental entre una producción eficiente utilizando las mejores técnicas disponibles para utilizar adecuadamente el recurso generar una rentabilidad económica pero al mismo tiempo equidad social digamos que eso es el punto fundamental de lo que llamamos extracción sostenible de los recursos naturales quiero darles las gracias a todos ustedes por su paciencia ya con esto vamos por terminado el curso y agradezco su atención su deferencia su paciencia en poder entender y acompañar este curso y espero que haya sido de su utilidad muchas gracias y quiero acompañarnos invitarlos a que nos sigan acompañando que sigan contactándonos cualquier inquietud que tengan respecto a los temas tratados a lo largo del curso con mucho gusto los podemos desarrollar hasta una próxima oportunidad y que tengan una buena tarde hasta luego chau chau Gracias por ver el video.